Me escondré en la piel, camuflaje de mujer Me escondré en la piel, siempre se portaba un pie A un tipo asfasional, que ahora sí aportarme mal Me despedirno con el viento Acelero, voy sin franos por las calles de la ciudad La noche, a veces me quiero dormir, me beso, no sé Pero vale riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche, llena sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos mundiales, que así me persiguen, me devuelvo a más Luego, tiempo, acelero, voy sin franos por las calles Otra vez, juraré a vivir sin un después A sentir, sin temer, a lo que digan de mí A perder, me buscan, el principio o el final Contra el tiempo, voy que vuelvo Acelero, voy sin franos por las calles de la ciudad La noche, a veces me quiero dormir, me beso, no sé Pero vale riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche, llena sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos mundiales, que así me persiguen, me devuelvo a más Luego, tiempo, acelero, voy sin franos por las calles De la ciudad Porque entre las sombras, mirando a las estrellas, soy una bella Salto con un lopardo, en un gato bapardo, el sol no supera el enfarto La noche, a veces me quiere, a otras me desconoce Pero vale riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo Y es que la noche, llena sus rincones para los amantes Donde se confunden algunos mundiales, que así me persiguen, me devuelvo a la paz La noche, a veces me acelero, voy sin franos por las calles De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad